Seguimos en vivo y en directo esta vez para mostrar en todo su esplendor al ave más grande del mundo que sobrevuela nuestros Andes hace más de 4000 años y que ahora se encuentra en peligro de extinción, el cóndor andino. Para encontrarlo tuvimos que viajar hasta el Valle del Colca donde hoy solo existen 33 de estas aves, el llamado Príncipe de los Andes, el majestuoso cóndor y todo lo que debemos hacer para que no desaparezca en el siguiente reportaje de Estefany Bravo y Daniel Ward. Vamos con la nota. Mira, ahí están los cóndores, son preciosos, mira como hacen todos sus shogun, tremendas plumas que tienen, increíbles, son increíbles. Hola. Este majestuoso vuelo que acompañó por más de 4000 años al hombre andino, hoy regresa con fuerza para llevarse el respeto y la admiración del mundo. Es increíble. ¿La primera vez que los viste? Sí. ¿Tú? Sí, me encanta. Es increíble. ¿Tienes fotos? Muchos. Ciencias. Ciencias. Si se da cuenta, cuando pasa el cóndor, mira a los turistas, o sea, los cóndores también son curiosos. Son unos animales hermosos en todo sentido. A ver los turistas, efectivamente. Es el ave voladora más grande del mundo. Lo que está viendo es el incomparable espectáculo del Príncipe de los Andes, el cóndor, el ave más grande del planeta, que ha pasado de ser el animal con más presencia e importancia de antiguas culturas incaicas, a convertirse en un animal en peligro de extinción. Nos cuentan de que el cóndor cuando llega a cierta edad, ellos mismos ya hacen un vuelo y se van de frente a matarse, ¿no? Es impresionante mirarlo. No me canso de mirarlo y tener siempre la misma sensación, ¿no? De la primera vez, de haberlo visto tan cerca. Es el espectáculo más hermoso que he visto en mi vida. Es como si el cóndor quisiera que sepamos lo importantes que son para nuestra naturaleza. Los últimos 33 ejemplares que quedan en el Valle del Colca extienden sus imponentes alas y posan para nuestras cámaras celebrando junto a nosotros la nueva ley que los protege de la caza furtiva. Una nueva oportunidad de valorar como lo hicieron nuestros antepasados a tan noble animal. Saluda, saluda, acá, acá, tira acá. Tira, saluda, Lucas. Con las alas extendidas de punta a punta puede llegar a medir tres metros. Ahí está, ahí, Lucas. ¡Bravo! ¡Bravo, Lucas! ¡Bravo, bravo! Conocer al ave más grande del mundo, que además tiene sangre peruana, es un privilegio que no todos logran tener. Pues si bien en tiempos incaicos el cóndor abundaba y era el más venerado de los animales, hoy se encuentra en vías de extinción. Cada vez quedan menos de ellos y solo hay un lugar en Arequipa donde este animal nos da la oportunidad de conocerlo frente a frente. Y ya llegamos a Arequipa para conocer al milenario cóndor, pero me han dicho que eres un poco difícil de ver, ¿verdad? Ajá, ¿no vas a sufrir un poquito? No importa, porque sí o sí al sexto día le mostrará a este príncipe del Colca. Cuatro horas de viaje hacia Chivay, el distrito ubicado en el mismo valle del Colca, que desde hace miles de años tiene la presencia de tan imponente criatura. Aquí en Chivay veneran tanto al cóndor que incluso le han construido un monumento en su entrada. Y es que en realidad este animal es un apu para ellos, ¿no? Ojalá que tengamos suerte y el cóndor posee para nuestras cámaras. Ahorita, ¿dónde nos encontramos? Bien, nos encontramos ahorita en la Cruz del Cura, que es un mirador antes de llegar a la Cruz del Cóndor. Ok, entonces vamos. ¿Vamos? Vamos. El aire está helado, pese a que está el sol presente. Y eso creo que nos va a complicar un poco el trabajo, ¿no? De ver el cóndor. El cóndor siempre agarra las corrientes tibias o calientes para que empiece a ascender. En todo este sector, lo que es la Cruz del Cóndor, aquí es donde ellos tienen sus nidos. Mayormente los nidos o donde viven ellos son partes totalmente inaccesibles, para evitar también la depredación de otros animales. Hace tres años, la falta de alimentos alejó al cóndor de esta zona, quedando solo nueve de su especie. Hoy, gracias a que el guardaparques José Ramos tiene la misión de dejarles alimentos en lugares específicos que no pueden ser revelados por precaución a los cazadores. Nuevos cóndores han migrado y actualmente son 33 los que a tempranas horas ofrecen en el mirador de la Cruz del Cóndor un natural show de vuelo. Acá en medio de toda esta vegetación se esconden un sinfín de animales. Tanto como el cóndor, tenemos el ave más grande del mundo y tenemos el colibrita más grande. ¿Y cómo es el cóndor, no? El cóndor es un animal bien orgulloso, bien imponente cuando lo miras volar. 40 minutos caminando y llegamos al lugar donde los incas rendían culto a la tierra con la presencia del cóndor. Bueno, vamos a esperar ahora a ver al cóndor. Tenemos un promedio de acá para estar dos horas, tres horas. Así como toda esta gente que está esperando desde temprano ver a este imponente animal. Allá arriba también están preparados con sus cámaras. Así que hay que buscar un espacio para esperarlo. Tres horas esperando al cóndor a 3200 metros de altura. Preocupados ya que nos dijeron que a veces este animal decide no subir. Por suerte, el taita nos concedió ese día el milagro. Mira, ahí están. Llegan a una longitud de 380 de punta a punta. Imponente y majestuoso. Así se presentó el macho líder de espectaculares plumas negras con banda blanca. Luego llegaría el resto de la familia para hacer su mágica presentación. ¿Te gustó el show o el cóndor? Oh, sí, muy bien. ¿Sí? ¿Para la primera vez que viste? Sí, es la primera vez. ¿Dónde de vosotros? Estamos de los Estados Unidos y de Michigan. ¿Tienes una buena impresión de Perú? Sí, tuvimos un momento muy bien en Perú. Es un grupo de nosotros y todos tuvimos un momento muy bien. Sí, y volveremos de nuevo. Mira, tres, cuatro. Todos están posando ahí. Con ustedes, cuatro de estos ejemplares. Como ven, son súper amistosos con el humano, no nos tienen miedo. Y a más de uno ya nos han quitado una sonrisa. Señor José, esos que tienen el plumaje marrón. Algunos son polluelos y en este caso es un cóndor joven. A partir de los 5 o 6 años empiezan ya a cambiar de plumaje. Y ya los podemos apreciar con el plumaje oscuro y el pollar. Blanco, ¿no? Lo que acabamos de ver es una prueba de que esta importante ave que habita en nuestros Andes ha vuelto a confiar en el ser humano. Sin miedo, dan vueltas alrededor como si estuvieran contentos de compartir este momento con nosotros. Normalmente siempre se ven cóndores, pero hoy día, fíjese, yo he estado acá unas 50 veces por lo menos y creo que es la mejor vez que me ha tocado. Y es el único lugar también donde puedes apreciar la espalda del cóndor, lo puedes filmar la espalda del cóndor, porque en muchos lugares puede existir el cóndor, pero lo podemos avistar solamente de abajo para arriba. Hace unos días, Arequipa celebró la promulgación de una ley que protege al cóndor. Y es que es un orgullo que esta hermosa y mística criatura se refugie en nuestras tierras. Esta nueva ley para nosotros nos va a permitir, por ejemplo, dar inicios a poder instalar un laboratorio científico para hacer estudios no solamente del cóndor, sino de varias especies que están en extinción. Lo más difícil de erradicar, sin embargo, serán aquellas festividades como el Yaguar Fiesta o Fiesta de la Sangre, donde el cóndor es el protagonista. Y aunque si bien la meta no es matar al cóndor, este sufre la peor de las torturas, siendo amarrado en el lomo de un toro al que deberá matar, habiendo sido embriagado para ser capturado por los pobladores que lo sacan de su hábitat natural. Y en el peor de los casos, si algo sale mal en esta fiesta, acabaría con la muerte de este importante animal. ¿Eso no le hace daño al animal? No, no. Le dan un no sé qué cosa le dan y no hacen daño. Después, cuando termina eso, le sueltan, se van tranquilos con un lazo, con su corbata, en blanco, en rojo, se van. Aquí en Lima, el Parque de las Leyendas recibió con gusto en 1989 a Lucas, el cóndor que llegó por decomiso cuando apenas tenía 7 años de edad. Ahora, con más de 30 años, sigue abriendo sus alas para saludar a su público con toda la nobleza y simpatía que caracteriza a su especie. Vamos, Lucas, vamos, vamos, vuela. Lucas, sube, sube arriba, sube, sube. Sube, vamos, vamos. Arriba, Lucas, sube, arriba. Sube, sube. Vamos, sube. Lucas, acá es. Sube, arriba. Ahí está, ahí. Ahí es, Lucas. ¿Cuánto vive un cóndor, más o menos? Se estima que en vida libre viven entre 50 y 60 años. El macho puede llegar a pesar entre 11 y 15 kilos, la hembra entre 10 y 11. Y en el caso del macho tiene también una cresta bastante pronunciada. Unos pasos más allá se encontraba Yayita, la hembra predestinada a tener crías con Lucas, aunque lamentablemente aún se resista al encanto del único cóndor macho del zoológico. ¿Y por qué están separados, no? Sería genial que ellos den cría. Hemos tenido eventos de agresión entre ellos. ¿Ella es más joven? Sí, ella nació aquí en nuestras instalaciones en el año 1990. Ella es la dominante de la relación entre los dos cóndores. El cóndor pasa por toda la cordillera de los Andes. Países como México, Venezuela, Chile y Argentina también hospedan en sus tierras al ave más grande del mundo. Sin embargo, es aquí en el Perú donde se puede apreciar a pocos metros su impresionante vuelo. Devolvámosle al cóndor el respeto que ha perdido. Pregúntese por qué Chile sí lo tiene presente en su escudo nacional y ha hecho de este animal la historieta más famosa de todos los tiempos. Y nosotros aún no logramos sentirlo tan peruano como el pisco. No esperemos a perderlo, para recién valorarlo como se lo merece. Maravilloso animal, importante reportaje. Pues exactamente, hace apenas pocos días, desde Arequipa se promulgó una ley. Esta fue publicada en un medio de comunicación escrito. Nos enteramos, inmediatamente hemos sido, creo que el primer medio de comunicación, sí me confirman que sí, de comunicación de televisión, que ha ido a cubrir esta noticia, ¿no? Porque ya salió una ley para proteger al cóndor, porque imagínese usted, solo quedan 33 de estos majestuosos animales en nuestros Andes, ¿no? Entonces, en el Colca exactamente. Entonces, muy bien, vamos a estar haciéndole seguimiento a esto, vamos a proteger al cóndor, por favor, todo el Perú se tiene que unir a esto. Y nada, no me queda más que felicitar y agradecer a la autoridad autónoma del Colca y sobre todo al guardaparques, al señor José Ramos, ¿no? José Ramos, que él ha tenido una excelente iniciativa de poner en lugares estratégicos del cañón del Colca comida. Todos sabemos que el cóndor es un animal corroñero, ¿no es cierto? Entonces, se han ido yendo de esta zona porque no hay animales muertos para comer. Esto debido a la industrialización, ¿no? Que todos los animales muertos de esta zona, de los ganados, se van a los embutidos, etc. Pero de algún motivo han desaparecido y entonces el cóndor ha empezado a irse a otros lados para buscar alimentos, animales muertos, es lo que comen. Y este señor, José Ramos, maravillosa idea ha tenido para hacer que el cóndor regrese a esta zona, está poniendo comida de servicios en zonas estratégicas que no las podemos publicar. ¿Dónde? ¿Por qué? Para evitar que sean cazados los cóndores, ¿no? Excelente, bravo, bravo por eso, muy bien. Regresamos tras la pausa con la historia de Dayane Nicol, una niña talentosísima que conquistó el país entero hace seis años cantando cumbia y que de un momento a otro se fue de los escenarios. ¿Qué pasó con ella? Se lo contamos tras la pausa. ¿Cómo no recordar y volver a reír con el genial Juan de los Santos Castellanos Rojas? Más conocido como Tripita. ¿Cómo pasa? ¿Este ha comido callarín? Y es que hace seis años, el Gran Tripa, uno de los artistas más representativos del humor callejero, partió de este mundo dejando un inolvidable legado. Con solo seis añitos de edad, conquistó el corazón de todos los peruanos cantando la más añeja y sabrosa chicha. ¡Su nombre aquí se sabe! Y cuando estaba en el mejor momento de su carrera, Dayane Nicol desapareció de los escenarios. ¿Usted quiere saber qué fue de la vida de Dayane Nicol, esa niña tan talentosa? ¡Acompáñenos! Dayane, ¿es tú? Hola, Rosario, sí, soy yo. Resignados por no ir al Mundial, pero igual, el peruano respira fútbol. Y hoy, en El Sexto Día, vamos a buscar a los verdaderos narradores callejeros que se quieran llevar la copa al Sexto Día. ¡Pizarro! ¿Cómo vas los mayores de oportunidad? ¡Pizarro, pizarro, pizarro, pizarro! ¡Imbécil! ¡No! ¡No!